Mira como te digo que te has venido Mira que te tiene que jugar, que te haces tu mamá Pase como quiero, eres un delito Ya no sé qué hacer, para qué te estén Quiero apagar el punto en el tiempo amanecer Pagar el punto en, aprender a hablar francés O va la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y largar a ti mis fallecas Canta para calmar tu miedo Quiero que sepa de nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llévate a conocer el cielo Quiero que sepa de nada Contra lo que sepa de nada Yo solo quiero darte un beso Sí, todos los pasos Me siento que a mí me olvidaré No sé, no sé, no sé, no sé Qué me olvidaré No sé si de nada Hasta mi religión la cambiaría porque hay tantas cosas que yo haría pero tú no me das ni las dolicias y ya no sé qué hacer para qué se siente si apagar el supercente en tu amanecer para en portugués siempre en el hablar francés o bajar las lunas a tus pies yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas canta para calmar tus miedos quiero que no te falte el lado